Vamos a practicar el acorde de Sol 7. Fíjense muy bien. Vamos a poner el primer dedo en el traste número 1 en la primera cuerda. Muy bien. Ahora vamos a sonar. Ok. Paso número 2. Vamos a poner el dedo número 2. Vamos en el traste número 2 en la quinta cuerda. Muy bien. Vamos a sonar la quinta cuerda. Y por último, vamos a colocar el dedo número 3 en el traste número 3. En la sexta cuerda. Vamos a sonar la sexta cuerda. Muy bien. Fíjense muy bien los bajos de este acorde de Sol 7. Los pueden tocar al igual que los bajos de Sol mayor. Cuando van tocando Sol mayor, van haciendo la cuarta cuerda, el bajo, cuarta y sexta. Ahora vamos a bajear el Sol 7. O4. Vamos a palco. Vamos a llevarsized un mismo. Vamos a hacerles suominanio. Vamos a hacerles suoman. Vamos a hacerles loveolenes de este цil. Vamos a estar走 чуть лиQU bringe ᴇ�. Amén. Muy bien, ya habiendo aprendido este acorde de Sol 7, vamos a hacer un ritmo que lleve el Sol 7. Fíjense, si estamos tocando por Sol mayor, vamos a llevar este ritmo, fíjense. Fíjense, si estamos tocando por Sol 7. Muy bien, en los otros tutoriales les explique que los acordes séptimas, la mayoría se usan como preparativos para pasar a tercera del acorde que estén tocando. Un ejemplo, por ejemplo, Sol mayor, fíjense, Sol mayor es primera, Re 7 es segunda y Do mayor es tercera. Primera, segunda y tercera de Sol mayor, ¿verdad? Entonces, normalmente se ocupan los 7 para pasar a la parte alta, que sería Do mayor. Fíjense muy bien, voy a llevar el ritmo de nuevo y vamos a usar el Sol 7, fíjense, ahí va. Como ven, ahí el Sol 7 se usó de una manera rápida, simplemente para pasar a Do. Si se dan cuenta, fíjense. ¿Ven? Fíjense que en esta clase de guitarra, ya que son cuerdas de metal, la mayoría de veces se recomienda usar uña de esta uña o también pueden usar de esta otra. Pero esta, aquí, es para usar otras clases de ritmo que, por ejemplo, ahorita el que estoy haciendo es un poquito más complicado con esta uña. Fíjense, ahí va. Fíjense que yo toda la vida me acostumbré a usar, no esto, la verdad. Pero usaba guitarras acústicas que duelen menos los dedos, pero aquí, para hacer los ritmos de la acústica, cuesta un poco más. Fíjense bien, sin nada, cómo es que el volumen, lógico, baja de la guitarra, pero fíjense qué bonito se escucha sin nada. Ahí va. Fíjense bien, sin nada. Fíjense bien, sin nada. Ah, qué bonito se escuchó, ¿verdad? Así que si quieren llevar este ritmo, lo único es que tienen que ir bajeando de esta manera. Fíjense. Sí. Sí. Si lo miren. Sí. 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 Sol 7.